Hay una palabra que es sin condición, una palabra que es sin condición y es esta palabra que Dios lo dijo y aunque crea o no crea se va a cumplir, aleluya lo voy a decir acá, aunque crea o no crea se va a cumplir aunque te muevas o no te muevas se va a manifestar, son palabras proféticas sin condiciones Cristo viene aunque crea o no quiere, es una palabra sin condición cuando Dios dijo a través de los profetas que llegaría un Mesías si creía la gente o no creía la gente el Mesías llegó, cuando Dios se acerca a un hombre cerca del pozo de Betecta y le pregunta ¿quiere ser sano? la respuesta de él no fueron expresiones de fe, él dijo nadie me ayuda y nadie me lleva no hay actitud de fe pero ya estaba diseñado en la vida de ese hombre que tenía que levantarse hay cosas que Dios proclama sobre tu vida que aunque nadie lo cree se va a cumplir como quiera alguien debe de celebrar que Dios no depende en nuestra humanidad para cumplir algunas cosas porque se trata de nosotros jamás se cumpliría, si se trata, si yo creo o no creo jamás pasará porque hay cosas que es imposible que la mente humana tenga la capacidad de digerirla y dice eso es imposible y Dios dice yo no puedo depender en el ser humano para que se cumpla esto porque ellos no tienen la habilidad de creerlo pero Dios dice como quiera amaná descenderá del cielo como quiera agua saldrá de la roca como quiera columna de nube de día y columna de fuego de noce alguien diga Dios lo hará como quiera lo hará como quiera aleluya